Yo soy Arkana. Preparaos para el dramático desenlace. Ya está. Por ahora lo más sensato es que comencemos a investigar. Encargaos tu y Mary de investigar la torre. ¿Pero qué vais a hacer vosotros? Hay un lugar en concreto que me gustaría investigar. La mansión del narrador. Ha llegado el momento de que decomienzo el juicio contra Sarah Harper. Sarah Harper no recuerda con claridad lo que ha ocurrido esta tarde. Recuerda los dos sucesos con la misma claridad. Recuerda invocar al dragón de fuego y usarlo para atacar a su propio padre. Eh, yo, no, no sé, no sé lo que ocurrió. Su señoría, es imposible continuar el juicio en ausencia de la inculpada. No crea que va a escabullirse así como así, porque lo sabemos todo. Lo mejor será permitirles hablar. Eh, esperen un momento. ¿Pero qué es esto? Todos nosotros somos los guardianes. Esta segunda persona caminó sobre las huellas que ya estaban en las escaleras, cubriéndolas por completo. Y la única explicación posible es que esa persona fuera también una bruja y entrará a la torre siendo invisible. ¿Tiene acaso alguna prueba que demuestre su teoría? ¿Lo entienden ahora? No hay duda de que había otra bruja en la torre. También escuché otro ruido. Clac, 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 como el ruido de unos engranajes. La defensa tiene una teoría sobre el origen de esos ruidos extraños. Creo que procedían de una especie de mecanismo que hay en la torre de la campana. En el mecanismo hay un hueco con la forma del colgante, así que este tiene que ser la llave. Está bien, este tribunal brindará a la defensa una oportunidad para demostrar su afirmación. Bien, parece que encaja. Un momento. ¿Ya está? ¿No ha pasado nada más? La defensa no ha sido capaz de demostrar su teoría, así que el destino de la inculpada ya está decidido. Soy Arcana, quien trajo las desgracias a Tanaris. Es hora de emitir el veredicto final. Piensa James, piensa, ¿qué puedo hacer? Necesito algo, lo que sea, algo que traiga esperanza a este panorama tan desolador. Muchas gracias por todo señor Brown. De acuerdo, es hora de emitir el veredicto final. No, 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 esto no puede acabar así. ¿Dónde están CJ y Juan cuando más se les necesita? Piensa James, piensa, ¿qué puedo hacer? Necesito algo, lo que sea, algo que traiga esperanza a este panorama tan desolador. Protesto. Su señoría, le ruego que espere un momento antes de emitir su veredicto. ¿Qué ocurre defensor? Es muy pronto para dictar sentencia contra la señorita Harper. ¿Cómo? Explíquese. Aún hay algo que no hemos tenido en cuenta. ¿Qué? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a alguna prueba? ¿O acaso tiene alguna prueba nueva? Pero eso no es posible, no puede haber ninguna prueba nueva a estas alturas. La nueva prueba crucial para este caso la tiene la señorita Harper. ¿Cómo? ¿La tengo yo? Señorita Harper, ¿puede enseñarme la pulsera que lleva en la mano izquierda? Claro, aunque en realidad es un colgante. Pero la cinta se rompió cuando estaba en la torre de la campana. Por eso lo llevo en la muñeca desde justo antes de que empezara el juicio si no me equivoco. Pepe, pero ese colgante es exactamente igual que este de aquí. Espere un momento, ¿qué es todo esto? Pero si confiscamos su colgante en la escena del crimen. ¿Cómo es posible? ¿Por qué lo lleva ahora? No lo entiendo, me duele la cabeza de pensar. Tengo otra pregunta sobre ese colgante. Señorita Harper, ¿recuerda dónde se rompió la cinta? Lo he intentado, pero no, no lo recuerdo. Cuando me separé de vosotros estaba intacto. No recuerda cuándo se rompió ni cuándo se lo ató en la muñeca. Esto es de lo más extraño, ese colgante ya se ha presentado como prueba antes. Y aún así la señorita Harper sigue llevando su colgante, lo que significa que en realidad hay dos colgantes. Protesto. Muy bien, hay dos colgantes. ¿Y qué? La inculpada fue sorprendida en la escena del crimen. Que el colgante pertenezca o no a la inculpada no quiere decir nada. Protesto. Este colgante puede demostrar algo muy importante en este caso. Más importante que el hecho de haber capturado a la inculpada en la escena del crimen. La señorita Harper no perdió el segundo colgante. Por lo tanto, como la defensa ya sugirió antes, había otra persona en la escena del crimen. Silencio, orden en la sala. Que la inculpada presente su colgante como prueba ahora mismo. Sin problema. Oye James, ¿funcionaría el mecanismo ahora con los dos colgantes? Sí, eso era lo que me extrañó al principio. El colgante encajaba en el hueco, pero aún había algo de espacio, como si pudieras introducir algo más. Claro, por eso no funcionó antes. Su señoría, la defensa querría volver a intentar poner en marcha el mecanismo de la torre de la campana. ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Por qué? Creo que el mecanismo no funcionó antes porque solo teníamos un colgante y hacen falta los dos. Interesante. Si de verdad cree que puede hacer funcionar el mecanismo con los dos colgantes, adelante. La Inquisición no tiene ninguna objeción. Está bien, la defensa tiene otra oportunidad para demostrar su teoría sobre el mecanismo. Esta es su última oportunidad. La vida de la inculpada está en sus temblorosas manos. No habrá más oportunidades. Lo sé. Esta vez va a funcionar, estoy segura. Bien, los dos colgantes encajan y rellenan por completo el hueco. ¿Cómo? Pero eso, eso es... ¿Qué mecanismo tan impresionante? Eso no es ni la mitad de impresionante que las maravillas de la madre naturaleza. Yo quiero subir, quiero estar en lo más alto. Venga James, vamos a ver qué hay arriba. Un momento, esta campana no es... Sí, creo que es la campana que trajeron de esas ruinas, la campana del carros. Un momento, ¿quién anda ahí? ¿Pero qué? Es usted, señorita María. Qué silencio, no se oye ni una mosca. Lo raro sería escuchar ruidos por aquí. Y pensar que Sara vivió aquí en una mansión tan grande, qué mal lo tuvo que pasar cada vez que quería ir al baño. Parece que en esta habitación no hay nada relevante, investiguemos por otra parte. ¿Pero qué? ¿Pasa algo Juan? Me ha parecido ver algo moverse, pero será que voy demasiado fumado, si aquí no puede haber nadie. Esto es un dormitorio, ¿sería el de Sara? Es probable, y por el estado en el que se encuentra diría que hace mucho tiempo que nadie ha estado aquí. ¿Qué le pasaría a Sara para que se marchara de aquí? ¿Tan mal se llevaba con el narrador? Sara es una joven de principios y regosa bondad. Tengo la certeza de que debió criarse en un entorno de lo más favorable, seguramente su padre la educó con esmero cuando era pequeña. Pero algo tuvo que pasar entre ellos. Investiguemos la habitación, puede que encontremos algo útil. Mira CJ, un libro de color rosa, ¡qué mal gusto! Curioso, es el único libro que no está guardado junto con el resto. Se titula El Origen. Parece que está ilustrado y escrito a mano. ¿Escribirían este libro especialmente para Sara? Es probable, al observar las páginas se puede apreciar el cuidado y amor con que fue escrito. A ver, déjame leerlo. Érase una vez una malvada bruja que vivía en la ciudad. Un día todas las zanahorias del huerto desaparecieron, y todo el dinero del banco se convirtió en calabazas. Los habitantes tenían que soportar todas las travesuras de la bruja porque no sabían cómo enfrentarse a ella. Sin embargo, una valiente joven apareció en la ciudad y dijo a los ciudadanos, ¿Se han fijado en que siempre que la bruja hace magia, lleva un cepro en la mano? Lo único que tenemos que hacer para detenerla es quitarle ese cetro. Entonces, la gente de la ciudad le tendió una trampa y la atrapó. Durante el juicio, la malvada bruja dijo a los ciudadanos, La bruja suprema arcana sigue viviendo entre ustedes. Arcana es la bruja de entre las brujas, y gracias a ella el resto de nosotras existe. Los habitantes condenaron a la bruja y la paz volvió a reinar de nuevo. Aún hoy, la legendaria arcana vive oculta en la ciudad. Pero no existe bruja tan poderosa que pueda derrotar a sus ciudadanos. Interesante. Este cuento estaba contando la historia de arcana. ¿Por qué crees que el autor escribiría sobre arcana en un cuento para niños? Quizás para hacer que un niño se portara bien. Algo así como si no te portas bien vendrá arcana y se te llevará. CJ por favor abrázame no quiero que me lleve arcana. Eso que has dicho tiene sentido. Aún así, ¿por qué en el cuento no atrapan a arcana, sino a una de sus súbditas? Por favor CJ que soy detective, no escritor ni analizador de libros, bastante tengo ya con un trabajo. ¿Habrá algún libro más como este escrito a mano? No tiene pinta, el resto parecen libros normales y corrientes. Eso quiere decir entonces que este libro es de especial importancia. ¿Te imaginas que fue el propio narrador quien escribió este libro? La caligrafía se asemeja bastante a la de la historia, así que es bastante probable. Entonces este libro debió haber sido un regalo del narrador para Sara. Aunque la historia dé un poco de miedo. No parece haber nada más por aquí, sigamos investigando en otro lugar. Esta habitación parece muy bien cerrada. Juan haz lo tuyo. Juan. ¿Qué decías? Parece que esta es la habitación del narrador. Está toda desordenada, qué hombre tan poco responsable. Y aún así está más ordenada que tu propia habitación. Eso ha sido un golpe bajo. Los pergaminos que hay desperdigados por el suelo parecen ser los mismos que usa el narrador para escribir sus historias. Pues yo me imaginaba la habitación del narrador mucho más majestuosa, con un gran trono y oro por todos lados. Yo también me la imaginaba distinta, pero sin duda esto parece el estudio de un escritor. Seguro que pasó aquí incontables horas escribiendo sus historias. ¿Qué pensará Sara de esas historias? Su padre manejando las vidas de las personas. Quizás las historias no eran una lectura apta para una niña de su edad, así que dudo que el narrador se las mostrara. Ahora que lo pienso, si el narrador se pasaba todo el tiempo escribiendo las historias, Sara debió sentirse muy sola. Llevas razón. Entender lo que Sara siente hacia su padre puede resultarnos muy útil durante el juicio. ¿Pero qué cojones? ¿Cj eso es una fotografía? ¿Pero si en esta época todavía no las han inventado? La verdad es que no es lo que uno espera encontrarse en un sitio como este. Es que aquí solo hemos visto dibujos, ni fotos ni cámaras. Quizás es uno de los motivos por los que esta habitación está tan fuertemente protegida. Mira, en la foto hay dos niñas. Me pregunto quiénes serán, jamás lo sabremos, no se parecen a nadie. La chica rubia parece ser Sara cuando era pequeña. Eso iba a decir yo, me lo has quitado de la lengua compañero. Además, mira el colgante, es el que siempre lleva puesto. El hecho de que haga tantos años que lo conserva demuestra lo importante que debe ser para ella. ¿Y quién será la otra niña? ¿Será una amiga? Sí, creo que Sara no tiene hermanas, así que probablemente sea alguna amiga. Qué curioso, su amiga también lleva un colgante igual que el de Sara. Me gustaría preguntarle a Sara acerca de la foto, así que la tomaré prestada. Uy mira, esa carta es una de las pruebas de aquel juicio. ¿A qué juicio te refieres? Al juicio de Mary, aquel en el que hice que testificara un eloro, qué divertido fue. ¿A qué refieres al juicio en el que yo era una estatua de oro? ¿Esa carta entonces es la que tú encontraste cuando estuvimos aquí la primera vez? No, esa estaba en blanco, pero la verdadera la tenía Alex Butler, era la nota de suicidio que el señor Sharp envió al narrador. Así que la nota de suicidio, interesante. La mayordomo Alex Butler sustituyó la nota por papel en blanco, pero la auténtica nota de suicidio fue hallada durante el juicio. Así que eso ocurrió durante mi ausencia, ya veo. Me pregunto qué hace aquí la nota de suicidio. Es probable que la nota se le hubiera devuelto a su destinatario original tras el juicio. Entonces el narrador por fin habrá podido leer la nota. Me pregunto en qué estaría pensando antes del último desfile. Hay algo que se nos escapa, tenemos que centrarnos Juan. Pero si yo estoy muy centrado, tan centrado como ese cuadro. Un momento, ese cuadro no es tan centrado ni bien orientado. ¿Pero qué cojones? ¿Un botón oculto? El narrador se tomó muchas molestias para ocultar lo que hay más allá de esa puerta. Parece que esto lleva a la azotea de la mansión. Qué bien, al fin un poco de aire fresco. Presentía que ustedes llegarían hasta aquí. ¿Pero qué cojones? Es él. Tal y como sospechaba, sigue vivo. Detective Johnson, estoy harto de verle husmeando, contraviniendo el discurrir de mi historia. No toleraré que continúe haciéndolo. ¡Ay Dios mío, no me jodas! Me temo que el papel que desempeña en esta historia termina aquí, detective. Permítame que narre su derrota. El caballero hace uso de su gran habilidad con la espada y asesta el golpe final. Bien jugado detective, pero ¿cómo piensa eludir el trágico final de esta historia? Otro caballero ocupa el puesto de su camarada caído. Desembaina rápidamente la espada y asesta tres golpes antes de concluir la batalla con un golpe final. ¿Qué te crees que solo sé contar tristes? Chúpate esa. Gracias negro, pero lo tenía todo bajo control. Claro, claro, no lo dudo. Estos caballeros no tenían nada que hacer contra nosotros. Narrador, me temo que el poder de su pluma ya no es absoluto. Jamás dejará de impresionarme, detective Carl Johnson. Dígame una cosa, ¿qué pretende conseguir exactamente? Podría decirse que trato de retirar el velo de misterio que cubre la ciudad de Tanaris. En ese caso, sepa que la respuesta le aguarda en la historia final. Esta misma noche la Bruja Suprema será juzgada, y todas las historias llegarán a su fin. Usted deberá ocupar su puesto junto al público y presenciar el juicio final. Antes quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo es que usted todavía está aquí? Eso digo yo, ¿cómo demonios sigue vivo? Disculpe. ¿Qué? Debería estar junto al público del juicio para ser testigo del desarrollo de su distorsionada historia. ¿Cómo? ¿Mi distorsionada historia? ¿Qué insinúa? Ya debería de estar al corriente de que su historia ha sido alterada. Nuestra llegada a esta ciudad es un buen ejemplo de ello. Por no mencionar el hecho de que estemos aquí en estos momentos. Nada de todo esto hubiera sucedido en las historias que usted ha escrito. En otras palabras, usted ya no es quien está tejiendo la trama de esta historia. Tal y como acaba de mencionar, alguien ha alterado la historia que escribí. No me sorprende que se haya dado cuenta. Nada pasa desapercibido para el astuto detective Johnson. Ni para su astuto y magnífico compañero. Este es el motivo que me impulsó a escribir el gran final. Pretendo evitar otra intromisión en mi historia. ¿Así que poniéndole fin, la ciudad volverá a ser la que un día fue? ¿La que un día fue? Me temo que eso no será posible. Toda la verdad acerca de Tanaris está contenida en un único hechizo, el hechizo final. ¿Hechizo final? Al invocarlo, este revelará la verdad sobre Tanaris. ¿Qué clase de hechizo es ese? Es un hechizo que siempre han tenido frente a sus ojos. ¿Cómo? En esencia, el hechizo final está escondido en el comienzo. Ya empezamos con los acertijos, ni que fuéramos detectives o algo así para resolver misterios. Ahora permítame a mí contarle algo. ¿De qué se trata? Creo que debería saber que las alteraciones en su historia conducen a un final muy distinto del que usted ha concebido. ¿Qué está insinuando? Usted ha entregado su vida a la bruja suprema arcana hoy, lo que ha ocasionado que la persona considerada culpable vaya a ser juzgada. ¿Sabe acaso a quién me refiero? Evidentemente, escribí la historia de mi puño y letra. La persona inculpada es Sarah Harper. ¿Cómo? ¿Qué insensatez es esa? Está diciendo que mi pequeña... En efecto, la inculpada en el juicio de hoy es su propia hija. No puede ser, es ridículo. Todo es culpa suya Johnson, ¿qué es lo que ha hecho? ¿De verdad me está preguntando eso, narrador? Mi trabajo es desmantelar conspiraciones, no crearlas. Mi pequeña, ¿de qué se le acusa? ¿Por qué no va a descubrirlo por sí mismo? ¿O acaso cree que la mejor forma de ayudar a su hija es quedarse ahí parado lamentándose? ¿Qué me sugiere? Yo voy de vuelta al tribunal, me gustaría presenciar el gran final con mis propios ojos. También se lo dejaré claro. No tengo la más mínima intención de ver el juicio junto al público. Si deseo desvelar este misterio, solo hay un lugar que puedo ocupar. ¿Acaso insinúa que va a estar en la defensa? Y eso no es todo, narrador. Ya conozco la verdadera identidad de la Bruja Suprema Arcana. No jodas. ¿Cómo es eso posible? Solo hay un papel que puedo jugar para demostrarlo. Espero verle de nuevo, narrador. Bien, se reanuda la sesión. A decir verdad, debo admitir que estoy bastante sorprendido con el último giro de los acontecimientos. Tenemos de nuevo a la señorita María declarando en el estrado, ver para creer. Usted fue sentenciada a las llamas por ser una bruja. Una bruja debe llevar consigo un cetro mágico para poder hacer magia. Lamento decepcionarles, pero esa chica no lleva nada así. Pe, pero, debió usar, esa chica debió usar disparito, eso es indudable suma inquisidor a Rebeca. Disparito sirve para hacer desaparecer a una persona, pero no logra que se volatilice. Además los caballeros de la Inquisición llevaron a cabo una investigación que demostró que esta chica no es capaz de usar magia. ¿Cómo? Señorita María, su mera existencia pone en peligro la paz de Tanaris. Aún así, dada la situación actual, es de vital importancia que testifique sobre lo que vio. Protesto, eso no será necesario. ¿Cómo dice? Esta chica ya ha sido encontrada culpable de ser una bruja en un juicio anterior. ¿De qué nos serviría su testimonio? Protesto, la encontramos escondida en la escena del crimen, eso la convierte en una testigo muy importante. No podemos permitirnos ignorar su testimonio. Suma inquisidor a Rebeca, me temo que tengo que denegar su protesta. ¿Quieres seguir adelante con esto? De acuerdo. Veamos hasta qué punto está dispuesta a contar la verdad esta chica. De acuerdo, que la testigo comience con su testimonio. Explique al tribunal cómo es posible que esté hoy ante nosotros y por qué estaba escondida en la escena del crimen. No sé quién es esa señorita María de la que hablan. He venido desde el bosque embrujado hasta esta ciudad para invocar al dragón de fuego y usarlo contra el narrador. Como estaba lloviendo, esperé mi oportunidad junto a la torre de la campana, cerca de los guardianes. Yo, estaba cumpliendo órdenes, eso es lo único que sé. ¿Está diciendo que vino aquí para acabar con el narrador? Sí, es la misión que me asignaron. No se olviden, esta chica no fue quien finalmente invocó al dragón, sino la inculpada. Como ya les advertí antes, el testimonio de esta bruja no nos va a aportar nada de utilidad. Aún así esta chica estaba presente en la escena del crimen con intención de atacar al narrador. Basándose en estos hechos, la defensa insiste en que le permitan proceder con el interrogatorio. Está bien, que el defensor comience con su interrogatorio. Testigo, ¿de verdad no le suena nada el nombre de María? No, nunca lo había oído. ¿Pero cómo? ¿Es su propio nombre? ¿Qué clase de brujería es esta? No, yo no tengo nombre. No soy más que un habitante del Bosque Embrujado. ¿Bosque Embrujado? ¿El bosque donde se supone que moren las almas de las brujas que son sentenciadas al fuego? La testigo no recuerda ni su nombre ni haber sido una vendedora de flores. Eso es todo. ¿Recordará nuestro encontronazo? Señorita María, ¿se acuerda de mí? No, no le conozco. Le vi por primera vez hace un rato en la Torre de la Campana. También ha testificado que vino para invocar un dragón de fuego y usarlo contra el narrador. Sí, formaba parte de mis órdenes. Me ordenaron venir aquí y esperar a que el narrador se presentara ante los ciudadanos. Entonces debía entornar el conjuro en voz alta. Draclan. Les recuerdo que la chica no porta ningún cetro mágico. Es imposible que invocara ningún tipo de dragón mágico. Ajá, sí, tiene razón suma inquisitora Rebeca. Entonces, ¿por qué se ha escondido debajo del estrado su señoría? Ejem, tal y como pensaba, esta chica no pudo lanzar el hechizo. Prosiga con el interrogatorio defensor. Señorita María, ¿quién le dio las órdenes exactamente para hacer lo que hizo? No puedo decírselo. Tengo prohibido revelar la identidad de quien me da las órdenes. Eso también es una orden. ¿Qué práctico? Mi deber es llevar a cabo lo que me ordenan. Es lo único que hago y lo único que sé hacer. Un momento, pero usted sabe lanzar hechizos. Al fin y al cabo es una bruja, ¿no? Yo no soy una bruja. ¿Cómo dice? Yo no sé lanzar hechizos. ¿Qué no sabe lanzar hechizos? Es una bruja. Todo el mundo en esta sala sabe que es un hecho demostrado. No cabe la menor duda. Cierto, esta chica fue sentenciada a arder en las llamas por ser una bruja. Ha afirmado que esperó junto a la torre de la campana cerca de los guardianes. Sí. Un momento, ¿está diciendo que consiguió pasar sin que la vieran los 10 guardianes? Sí, así es. Me ordenaron que... Esta chica es una bruja. Para ellas desaparecer es pan comido. ¿Verdad, testigo? Eh, sí, ti, ti, tiene razón. Señorita María, me gustaría saber si usó el hechizo disparito para pasar desapercibida. Sin duda tuvo que ser así. De lo contrario la habrían visto. Es curioso, porque la testigo hace un momento ha negado ser una bruja y ha asegurado que no sabe lanzar hechizos. Por lo tanto, si eso es cierto, usted no pudo haber usado el hechizo disparito señorita María. Protesto. Eso es una argumentación de lo más absurda. ¿Cómo iba a ser capaz entonces la testigo de entrar en la torre de la campana sin que la vieran los guardianes? Denos una explicación. Mejor aún, ¿qué le parece si dejamos que la testigo nos lo explique? Yo no soy una bruja, y tampoco sé lanzar hechizos. Llevaba puesta la túnica de invisibilidad, así que nadie podía verme. Espere un momento, ¿ha dicho túnica de invisibilidad? Sí, eso he dicho. ¿Cómo? Señorita María, ¿por casualidad lleva ahora mismo esa túnica consigo? No, ya no la tengo, se me cayó en la torre. Un momento, acaba de mirar con miedo a Rebeca mientras decía eso. ¿Está oyendo esta farsa mi Lord? ¿Estará de acuerdo conmigo en que no podemos creer ni una palabra de este testimonio? Debo admitir que su historia es un poco inverosímil testigo. Protesto. Si la magia existe, creo que no sería muy descabellado pensar que la túnica de invisibilidad es real. En ese caso, ¿por qué no nos demuestra que existe esa túnica de invisibilidad? ¿Puede la defensa acceder a la petición de la Inquisición? Hoy se ha encontrado en la escena del crimen una túnica olvidada por alguien. Señorita María, la túnica de invisibilidad que mencionó antes no será esta de aquí por casualidad. Protesto. Si esa es la túnica de invisibilidad, ¿cómo explica que podamos verla, incluidas todas esas manchas blancas? No puedo argumentar nada contra esa lógica. ¿Y si la túnica solo desaparece cuando la llevas puesta? Atento James, observa como Mary la magnífica desaparece ante tus ojos. Y bien, ¿qué te parece? Me parece que no podrías tener una pinta más ridícula. Pues vaya, Timo, tiene que estar rota. No, yo llegué puesta esa túnica en la torre. ¿Cómo dice? Orden en la sala. Pero ¿cómo es posible? Esa túnica no ha desaparecido. Eso es porque está cubierta de ese polvo blanco. Normalmente no está tan sucia. Son manchas de harina. La túnica se mancharía cuando la señora Baker le tiró harina a esos guardianes. ¿Y si la lavamos? Puede que así funcione de verdad. Guardia, acompaña a la defensa al río para lavar la túnica. Quiero llegar al fondo de este asunto. Tome nota James, así es como se hace la colada. ¿Pero qué? ¿Qué pasa Mary? No veo nada, ha desaparecido. ¿Cómo? ¿Has perdido la túnica? ¿Y cómo nos presentamos ahora ante el juez? Esperemos que sea comprensivo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede haber perdido una prueba tan importante? Le prometo que ha sido sin querer. No entiendo cómo ha podido pasar. No sé de qué hablan. Yo puedo ver la túnica perfectamente. ¿Qué? Está justo ahí. La lleva enganchada en el zapato. La ha estado arrastrando. ¿Cómo? Marina para que todos podamos verla. Eso está hecho su señoría. Parece que la testigo decía la verdad. Pero aún hay algo que me escama. Señorita María, su túnica estaba en la planta intermedia de la torre, donde también encontramos a mi defendida. Sin embargo, usted estaba escondida en el piso más alto. Hace un rato, durante su testimonio, aseguró que se le cayó la túnica, pero eso hace que me pregunte qué estaba haciendo exactamente allí arriba. Parece que este testigo aún tiene que aclararnos un par de cosas. ¿Qué opina usted, suma inquisidora? Es el deber de la Inquisición aceptar cualquier decisión que usted considere adecuada, mi Lord. Por lo tanto, nada que objetar. De acuerdo, testigo cuéntenos qué ocurrió después de que usted se colara en la torre y antes de que tuviera lugar el crimen. Estaba esperando la planta intermedia. Empecé a darme la vuelta, pero ya era demasiado tarde. Me atacaron por la espalda. No podía hacer nada, tenía el brazo inmovilizado de quien me atacó me tapó la boca. En mi intento por escapar creo que conseguí quitarle algo. Entonces caí inconsciente. Cuando volví en mí, estaba junto a la campana en la parte más alta de la torre. Testigo, ¿está diciendo que alguien la atacó en la torre de la campana? Sí, así es. ¿Quién le atacó? No, no lo sé, me atacaron por la espalda, así que no pude ver quién era. Ya veo. ¿Y después de eso estuvo inconsciente todo el tiempo? Sí, por eso no pude llevar a cabo mi misión. Aunque hubiera estado consciente, no podría haber hecho nada porque me quedé atrapada en lo más alto de la torre. Ya ha oído a la testigo, es imposible que haya tenido algo que ver con lo que ha ocurrido hoy. Por lo tanto, no es necesario continuar con este interrogatorio inútil. No se precipite, la testigo también ha dicho que alguien la atacó. Defensor, ¿está insinuando que esa persona misteriosa pudo haber sido arcana? No puedo asegurarlo su señoría. Aún así, la defensa solicita que se le permita interrogar al atestigo. De acuerdo, que la defensa comience el interrogatorio. Señorita María, ¿vio quién la atacó? Reconoció al menos si era un hombre o una mujer. No lo recuerdo bien, me atacaron por la espalda, solo sé que me redujo enseguida agarrándome por la muñeca. Intenté evitar, pero me taparon la boca antes de que tuviera una oportunidad. Traté de soltarme, pero no sirvió de nada. Ya veo. También afirma que consiguió quitarle algo a su atacante en el forcejeo, ¿verdad? Así es. ¿Sabe qué le quitó exactamente? En ese momento aún estaba un poco aturdida y no lo recuerdo con claridad, pero cuando alcé la mano me di cuenta de que llevaba un objeto pequeño. Debí de cogerlo sin querer, pude sentir cómo se soltaba. Es decir, ese objeto debe ser algo que su atacante llevaba puesto. Eso creo. Fue como romper un trozo de cuerda. No vi qué objeto era, solo lo toqué, pero creo que reconocería su forma si lo viera de nuevo. Un momento, por casualidad ese objeto no será esto de aquí. Sí, es eso, reconozco la forma, ese es el objeto que le arranqué a esa persona. ¿Cómo? Pero ese no es el colgante de la inculpada. No exactamente su señoría. Recuerde que hay dos colgantes. Este de aquí es exactamente igual que el de la señorita Harper. Ahora que lo dice, recuerdo que el colgante estaba muy bien sujeto, costó mucho que se soltara, así que debí de arañar el cuello de quien lo llevara. Entonces, ¿la mancha de la cinta rota del colgante es sangre del agresor? Sí, tiene que ser sangre de la persona que atacó a María. Rápido, vayamos al laboratorio para analizar la sangre de mierda. Tal y como se puede observar, aún hay restos de sangre en el colgante. Sin embargo, si echan un vistazo a mi defendida, verán que no tiene ningún arañazo o corte en el cuello. Por lo tanto, Sarah Harper no pudo ser quien atacó a la señorita María. Protesto. ¿Es que acaso ya se ha olvidado? La bruja suprema puede usar cualquier hechizo. Podría haberse curado una herida en un abrir y cerrar de ojos. Oh, venga ya. Nunca me imaginé que diría esto, pero echo de menos al inquisidor Glaze. Esta mujer no nos da ni un respiro. James. Ahora que lo pienso, señorita María, según ha testificado antes, la atacaron por la espalda y la agarraron por la muñeca, ¿correcto? Eh, sí, así es. Si aceptamos que fue así, entonces creo que por mucho que forcejeara no habría podido arrancar el colgante de la persona que la atacó, no cree. ¿Cómo? La cinta de este colgante no es muy larga, es imposible que consiguiera tirar de ella si la atacaron por la espalda. Es cierto, el colgante habría estado muy cerca del cuello y lejos del alcance de la mano del atestido. Señorita María, la única forma en la que habría podido arrancar el colgante de su atacante es si hubiera estado justo delante de usted cara a cara. Orden, orden en la sala. Testigo, ¿es eso cierto? Eh, yo... Protesto. La testigo ha sido víctima de una agresión. Es normal que no tenga claros algunos detalles. Protesto, yo no diría que confundir el lugar donde estaba su atacante sea no tener claros algunos detalles, más bien diría que es una mentira. Defensor, su argumento tendría algo de validez si la chica hubiera visto a su atacante. Si no vio a esa persona, la verdad es que su posición exacta durante los hechos resulta completamente irrelevante. Si no vio al atacante, ¿quiere decir que esa persona llevaba también una de esas túnicas de invisibilidad? Eso es imposible mi Lord. Tal y como ha dicho la testigo, solo los habitantes del bosque enrujado son capaces de ver las túnicas. Es decir, quien la atacó debió haber sido una bruja que se volvió invisible haciendo uso de la magia. Supongo que se refiere a la bruja suprema arcana. Hay algo más que demuestra que su atacante era una bruja. ¿A qué se refiere? La testigo asegura que perdió el conocimiento. Si echa un vistazo al gran Grimorio, verá que hay un hechizo llamado Sopio. Voy a buscarlo James, dame un momento. Testigo, contésteme a esto. ¿Escuchó cómo se lanzaba ese hechizo? Eeeh, pues, ahora que lo dice, yo, recuerdo haber oído algo parecido. ¿Cómo? Aquí está, Sopio. Hace caer en un profundo sueño de forma inmediata todo aquel que escucha el conjuro. No se olviden. La bruja suprema puede hacer uso de cualquier magia que se le antoje. Testigo, respóndame una cosa. ¿Estás segura de que escuchó cómo se lanzaba el hechizo de Sopio? Eh, sí, escuché el conjuro Sopio. Eso fue lo que me hizo darme la vuelta, pero ya era muy tarde. Ya veo. Señorita María, desde que subió al estrado me ha parecido notar que ha estado intentando ocultar algo al tribunal. Contar una mentira tras otra hace que su testimonio acabe lleno de incongruencias. Vaya al grano defensor. Según el gran Grimorio, Sopio hace caer en un profundo sueño de forma inmediata a todo aquel que escucha el conjuro. Señorita María, usted ha afirmado en su testimonio que inmediatamente después de escuchar el conjuro Sopio, notó la presencia de su atacante, y entonces empezó el forcejeo. Sin embargo, si es cierto que oyó el conjuro, es imposible que fuera capaz de arrancarle el colgante ya que habría perdido la conciencia de forma inmediata. Silencio, orden, orden en la sala. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad la señorita María no escuchó el conjuro. ¿Pero entonces cómo explica que perdiera el conocimiento? Si no se usó la magia tal y como hemos deducido, solo se me ocurre otra cosa. Un somnífero. ¿Cómo? Un somnífero. Durante su testimonio, la señorita María ha declarado que su atacante le tapó la boca antes de que pudiera gritar. De ese modo, podría haberle suministrado un somnífero lo suficientemente potente como para dejarla sin sentido. Tiene sentido. En conclusión, existe la posibilidad de que la persona que la agredió no fuera arcana. Quiero decir, ¿por qué motivo recurriría a un somnífero alguien que es capaz de lanzar cualquier hechizo? Protesto. No tan rápido. La persona que agredió a la testigo consiguió pasar desapercibida ante los guardianes y subir a la torre. La única forma en que podría haberse vuelto invisible es por medio de la brujería. Protesto, suma inquisidora, no hace falta usar magia para volverse invisible. Si alguien se pone una de estas túnicas, pasar por delante de esos guardianes es coser y cantar. Cierto, la túnica de invisibilidad. Aunque a pesar de todo aún hay un problema más que evidente. Señorita María. Eh, sí. Antes hemos deducido que la atacaron de frente. Llegados a este punto, solo existe una conclusión posible. Usted pudo ver sin problemas la cara de su atacante. ¿Por qué lo dice? Usted misma lo ha dicho. Solo los habitantes del bosque embrujado pueden ver esta túnica. Eso quiere decir que usted es la única capaz de revelar la identidad de la persona que entró en la torre de la campana y la atacó. No puedo, no puedo decírselo bajo ninguna circunstancia. Como pueden comprobar, esta testigo ha estado encubriendo a alguien desde que subió al estrado. Eso parece. Por suerte ya no necesitamos que la señorita María siga con su testimonio. ¿Cómo? Insinúa que conoce la identidad de quien atacó al testigo. Todos los indicios señalan a una persona. Y esa persona fue usted, Suma Inquisidora Rebeca. ¿Cómo? Silencio, orden, orden en la sala. Pero eso es inconcebible, no puede ser. La verdad defensor, aunque es imprudente debo admitir que no le falta valor. Atreverse a acusar a la Suma Inquisidora es toda una hazaña. Espero que esa acusación tan grave esté acompañada de una buena argumentación si no quiere verse envuelto en problemas. La persona que atacó a la señorita María usó un somnífero contra ella. No hicieron falta más que unos segundos para dejarla inconsciente, por lo que debió de haber sido una sustancia muy potente. ¿Cierto? Los efectos de dicha sustancia parecen cosa de magia. Solo se me ocurre una persona en toda la ciudad capaz de conseguir ese tipo de sustancia. El señor Edward Sharp, el alquimista. ¿Es consciente de que hace tres meses que el señor Sharp no está entre nosotros, verdad? Sí, estoy al corriente. El señor Sharp solía proporcionar a los habitantes de la ciudad remedios medicinales contra cualquier mal que les afligiera, aunque también elaboraba algunos brebajes peligrosos. Esa es la razón por la que todos sus remedios y creaciones fueron confiscados. ¿Confiscados? Al menos eso dijo el inquisidor Blaze durante el anterior juicio por brujería. La víctima era un alquimista. Esperábamos que esos objetos que confiscamos arrojasen alguna luz sobre el caso. Además, tales conocimientos no deben caer en manos de cualquiera. Entonces la Inquisición confiscó todo ese material para la investigación. En efecto, los bienes confiscados están almacenados en nuestra cámara acorazada. La única persona que tiene acceso a esa cámara es la suma inquisidora Rebecca. Y como yo tengo acceso a la sustancia, todo apunta a que fui yo quien la usó. Pero, ¿es eso lo que intenta decirnos Defensor? Así es. Por desgracia para usted, no se puede decir que eso sea una prueba. Usted mismo lo ha dicho. El señor Sharp inventó numerosos brebajes peligrosos en su afán por ayudar a la gente de la ciudad. Era famoso por ello, algo que no le agradaba en absoluto. De la misma forma es muy probable que esas sustancias peligrosas aún estén repartidas por la ciudad. Por lo tanto es posible que el culpable fuera capaz de hacerse con la sustancia en cuestión sin problemas. Lleva razón, es normal pensar que algunos de sus remedios más peligrosos aún se encuentren en Tanares. Defensor, le recomiendo que intente conseguir pruebas de verdad antes de lanzar acusaciones tan ridículas. ¿Quiere pruebas? Pues se las daré. ¿Cómo? Recordemos que la señorita María le arrancó el colgante del cuello a su atacante. Si se fijan, aún tiene restos de sangre. Según el testimonio de la testigo, cuando tiró del colgante también arañó el cuello de su atacante. ¿Verdad señorita María? Así es. Por lo tanto, la persona que la agredió aún debería de tener una marca de arañazo en el cuello. Suma inquisidora Rebeca, permitiría que le examináramos el cuello con detalle. A no ser claro está que se haya curado haciendo uso de la magia. Una actuación formidable. ¿Cómo dice? Está en lo cierto defensor. Tengo una marca en el cuello. De esta misma tarde. ¿Cómo? Su señoría, la defensa solicita que la suma inquisidora Rebeca suba al estrado como testigo. ¿Cómo? ¿Qué acaba de decir? Está claro que la suma inquisidora está relacionada con los hechos de esta noche. Es más, existe la posibilidad de que usara su posición como suma inquisidora para incriminar a mi defendida. Pero en todos mis años como juez en este tribunal nunca se había solicitado que un inquisidor actúe como testigo. Pues parece que vamos a hacer historia en nuestro empeño por descubrir la verdad su señoría. De todas formas el juicio no puede continuar sin un inquisidor. ¿Y por qué no llaman al inquisidor Blaze? El inquisidor Blaze se encuentra preso en las mazmorras por cometer traición contra el narrador. No está disponible para unirse a la fiesta. Pero eso no es justo. Lo lamento mucho defensor. No hay nada que hacer a menos que la inquisidora Rebeca suba al estrado como testigo. Pero Sara estará perdida, y con ella la verdad. Por otro lado, sin un inquisidor al que enfrentarme el juicio no puede continuar y el resultado será el mismo. ¿Qué debería ser? Un momento. Creo que yo puedo desempeñar ese papel. ¿Pero qué? ¿C.J.? Puedo demostrar sin la menor sombra de duda que Sara Harper es la bruja suprema arcana. ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?